Es Williamet, Williamet. Es la primera, ¿no? Te respondo y te callo, papá. A ver, después lo pausa. Te callo. A ver, te responde. A ver. Banda. Banda. Vamos a reaccionar a respuestas no aptas para cardíacos. Si tienes algún tipo de problema cardíaco. Cierra este video ahora, pero dale tu like y después ya cierrarlo. Oh, arriesgate a morir. Sí, güey. A mi lado. A la verga. Tiempo. Espera. La gente está muy emocionada, hombre. ¿Por qué? Porque la gente está muy emocionada, hombre. Eso es uno que importa que sepa, hombre. ¿Lo escuchaban o qué? La primera, hombre. Bueno, vas a estar puesto uno, hombre. Por eso, hombre. Y si me pega uno y salta, no te decilo en boca. Tengo miedo, güey. Me quiero moviendo. ¿Por qué? Pues el cardíaco, güey. Sí. Ah, mira. Qué cardíaco, güey. Estoy muriendo, güey. Pero ninguna es potable. Tú eres despotable? No, soy despota. Y los demás que hablen. Oh. Oh. Se quedan en sus manos en el combate. Pienso un poquito más. Es más malo el jugador del congreso al que se pone un saque. Al que se pone un saque. Este puño derecho es más duro que un bate. Hermano, sí. Es que él todavía está en el congreso, pero los más malos de la calle todavía no están presos. De cardíaco. Estoy muriendo. Se quedan robándote los pesos. ¿Por qué me haces eso si vos también lo realizás? Estás criticando un crimen que vos también reflejás. ¿Por qué? Si no, ¿por qué mierda me criticas? ¿Por qué me decís adentro que soy una mierda cuando afuera me amás? ¿Por qué te critico? Porque tu nivel de hater es crítico. Aquí mi ki, aquí mi voz sin químicos. ¡Oh, sí! Fina, 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 fina. Sentí mi rap, sentí mi flow. ¡Oh, sí! Pero tengo las cartas que Rosa no terminó de escribir. Hacia su amor y a su bella que no pudo definir. Por una realización me puedo encontrar. Mi archivo win me adjunta en rar. ¡Rar, sí! ¡A lo adjunta en rar! ¡A mí la junta me adjunta en rap! ¡Uh! ¡Vale! Y lo saben de verdad. Vos no tenés junta y por eso la criticás. ¡Uh! Eso es totalmente mentira. ¿Qué petejaste? ¿Dónde está el sentido de la rima? Yo llevo girando siete años en tarima. Y él pareciera que lo hace cinco días. A ver, pedazo de cara de verga. Lleva girando el panorama. Hace años te está dando vueltas. Estúpido, eso es lo que pasa. ¿Qué te no gana? No puede darme golpes si sus manos son almohadas. Yo no quiero ver porque a ustedes no lo he visto. ¡Ey, yo! Llega el flow de Coquimbo. ¡Madafaka, yo sí sé de ritmo! A ustedes les falta mucho para entrar en mi limbo. Sí me gusta, me gusta. Como no vaya limbo. ¡Vamos, gente! ¡Todos juntos a la vida! ¡Contento el que presume de drogarse y de beber litros está lejos de ser buen ejemplo! ¡Oye, cerda! ¡La cerveza no es droga! ¡Vaya educación de mí! ¡Uuuh! ¡Yo no me drogo! ¡Yo rap solo! ¡La cerveza no es droga que educación de mierda! ¡Tu madre no lo vio igual cuando estabas en su placenta! ¡Ey! ¡Por eso naciste con tu cuerpo y con esa cara de mierda! ¡Oye, el brazo, güey! La gente que critica no lo puede descontar, pero yo nunca he soltado una mala palabra. ¡Si el karma existe dentro del panorama del freestyle! ¡Hace tiempo que me debe dos buenos chakras! ¡Dos buenos chakras, pero que me dices loco! ¡El karma no existe y tu talento tampoco! ¡Tirpa! ¡Pediste el puesto, no pedí nada! ¡Y no se hacen los favores y es para echarlos en cara! ¡Ey! ¡Lo favor! ¡Soy buen chito negro en barras! ¡¿Necesito un favor para echármolos en la cara?! ¡No necesito y te complico en cada palabra! ¡Puta que quieren pensar! ¡No me hablan más! ¡A FED! ¡No saben ni qué narra! ¡No te quedas! ¡Represento mi bandega negro en barras! ¡O te plato como un negro pa' que barras mi vereda! ¡Aaah! ¿Por qué te gustó? ¡La liga de las barras! ¿O qué te gustó? ¿Por cómo juega con el barra, güey? ¡Y con los negros, no? ¡A Google negro! ¡No! ¡No te ha hecho una otra página! ¡Qué barra de dinero, güey! ¡Si no! ¡Paso sirven los negros, ¿no? ¡Según tú! ¡No lo puedo ver! ¡No lo puedo ver! ¡No lo puedo ver! ¡No lo puedo ver! ¡Y siempre lo que explico! ¡Aunzle siempre me lo paso por el pico! ¡Ustedes saben que lo he intentado todo el rato! ¡Saludo a mi hijo! ¡Este es tu campeonato! ¡Y así es yo! ¡No te pacto con la energía que capto! ¡Solo canto y al de mato! ¡Así es como ya! ¡Lo saco! ¡Pacán le dedicaría a tu hijo su campeonato! ¡Pero dentro de su casa él es víctima! ¡Ah! ¡Acauda! ¡Ey! ¡Según tú! ¡Muy mala idea, güey! ¡Sí, muy mala idea! ¡Oh! ¡Qué rico, güey! ¡Qué bien lo intentaste! ¡Querían traerme venganza a mi parque! ¡Venganza a mi cypher! ¡Esto no es B de vendetta! ¡Wacho! ¡Esto es B de barriate! ¡Pero se escribe con B larga, idiota! ¡B de vendetta es B corta! ¡Como tu mente que no acota! ¡Uuuu! 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 Un poquito sobre el ritmo No estaba anotado, pero entró por egocentrismo Y lo que piense yo, también fue egocentrismo Solo demostró, la boca fue en sí mismo La mocheó, de mi edad el pelotudo fue el primero que habló De que fue con los 15, te superó que 22 ¡Uuuu! 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 El equipo de... Oye ly bien, ven toda esa gente infartada No importa mi cadena, lo importante es jugar teniendo que esto drena, te estoy diciendo que bateamos la tierra, cruza las líneas y es que no te da la pera. A ver si te da la pera o no. Ay, tengo nombre de pera que la pera. El penalti, me has hablado del ranking, eres un saltimbanki y yo soy nadie yankee, el mejor en el ranking. Y cuidado que tiene una pistola en las manos Alex Baldwin. I'm camping, como va de camping, como dices que eres da didactic, como mucho Valle y Walvin, no lo voy rotando en todo el camping, es la rata como el hoque y ya se esconde por el parking. Que te vayas para allá, a mí con talento, lo que muestro un caradento, viajando a dedo, es trailes descubierto, papi, lo que yo digo no lo entiendo, traje la esencia de la cosa al medio del epicentro. Como quiera, lo que estás haciendo yo lo entiendo, pero no me parece que sea un buen argumento, con licencia de la cosa acá tenemos riachuelos, el tumor nada apete, teniste malos recuerdos. No me gusta cuando graban así wey, o sea cuando careca se tiene en la cámara, en la jeta wey. No, es un wey. ¿No es Discord? No. Los raperos dirán no sacan Discord. Wow... A ver, mira, mira... Mira en la calle, mira, mira. A ver. Ver, ver. V laeta es del juego. En rawclots, que umaf, neta 것o. E sikerön, mano. Sike regional, yo te TV con Roblox. Si, si. Hablo de Nacho. Ya te dije que en batalla no lo nombres a tu macho. A tu macho, papi, pero me la mecho. Y vos, que del macho, seguís siendo el huevo derecho. No me vas a ganar, porque yo ya estoy dentro del huevo derecho. Pero si querés, te doy el izquierdo. Sigue teniendo contacto físico. Este es el primer acto. Vean todo este impacto crítico. Ok, él cree que me ganó en clase, pero en cuarto solo queda decir casi. ¿Casi? Solo queda decir casi. Si tu guacha es un Ferrari, el MP ya le hizo el chasis. Yo lo hago fresco porque soy como el Atari. Esto es pa' tu mami. Decepcionaste a tus dos dadis. En serio, habla de guachas en freestyle. Yo soy Izzy. No, se acabó la diversión, güey. Sobrevivimos, güey. Sobrevivimos. Estoy feliz porque no sufrí un paro cardíaco. A ver. Me duele un poquito el brazo.